Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, jueves, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Harás tu voluntad, te propones seguir el camino que tú quieres, aumentan tus energías y tu bienestar. Sigue cuidando de tu salud, aun cuando te sientas perfectamente bien. Tu atractivo personal se manifiesta y muchos voltearán la cabeza cuando se percaten de tu presencia. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Y tus números de suerte son el 7, el 15 y el 19. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Lo que parecía negativo se convierte en positivo. Esto sucede en casi todos los aspectos de tu vida, pero tiene que ser paciente. Tu buen sentido del humor te llevará a conseguir nuevos amigos y muchas invitaciones. Por ahora, solo se recomienda dejarte llevar por la corriente y ver cómo suceden los milagros en tu vida desde hoy. Cuida mucho tu salud, ejercítate, come saludable. Y tus números de suerte son el 45, el 8 y el 39. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Pásala bien, pero no abandones tus responsabilidades en este fin de semana que se aproxima. Cuando te sientas frustrada o con mucho coraje, ve a un rinconcito, respira profundo y cuenta hasta 10. Pide a Dios que te dé paciencia y voluntad para salir adelante en todo. Tus números de suerte son el 1, el 15 y el 28. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Escucha esa nueva propuesta que te hacen. No te cierres las puertas hacia nuevas oportunidades, ya sea en lo relativo al amor, como a cualquier oferta de negocios que te hagan. Se establecen nuevas uniones y se estrechan lazos afectivos. Estás en la posición de ayudar, de unir esfuerzos con los demás. Tus números de suerte son el 17, el 50 y el 3. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. La familia se resentirá por falta de tu tiempo hacia ello. Dedícale más tiempo para compartir y renovar a tus familiares. Recuérdalo bien, no te desalientes porque tengas mucho trabajo y poco tiempo para terminarlo. Lo más importante en estos momentos es organizar tus cosas y tus obligaciones. Pero desde hoy, proponte cuidar tu salud, comer saludable y hacer muchos ejercicios. Tus números de suerte son el 9, el 21 y el 12. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Las estrellas te regalan la oportunidad de ganar más dinero, más amor. Tu estima propia aumenta a la vez que estás disfrutando de esta energía positiva. No por todo esto debe bajar la guardia en cuanto a tu relación amorosa que todavía estás sufriendo altas y bajas. Ten mucho cuidado al expresar tus sentimientos. Dile la verdad si tú lo quieres o no lo quieres. Tus números de suerte son el 24, el 18 y el 41. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Busque el apoyo de aquellos en quien confías. Has llegado a la conclusión de luchar sola. No te lleva a ganar ninguna batalla. Desde hoy, proponte hacer la cosa, todo lo que tú hagas, en conjunto. El esfuerzo unido y compartido es poderoso. Y hacia esa dirección debes de inclinarte. El bienestar de la familia es un trabajo en donde todos tienen que aportar. Desde hoy, proponte salir en compañía de personas amorosas, cariñosas, unidas siempre. Y tus números de suerte son el 11, el 50 y el 12. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Te sentirás motivada y muy satisfecha de tu labor. Esta seguridad y optimismo traerá una estabilidad en tus relaciones familiares y de pareja. Lo que hagas, por otros, te será devuelto doblemente. Los programas que tengan que ver con tu salud están bien aspectados. Si lo comienzas desde hoy, cuida tu salud. Come saludable y proponte hacer caminatas al aire libre. Tus números de suerte son el 6, el 4 y el 20. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Déjale saber, aquellos con más autoridad, cuáles son tus intenciones en cuanto a tus proyectos laborales. Tienes el carisma y el apoyo de planetas muy poderosos a tu favor. Tómate la tarde para trabajar y la noche para divertirte. El amor, un tanto inestable. Si es sincero, vas a sobrevivir. Y tus números de suerte son el 28, el 7 y el 14. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. No te desanimes. Si algo no resulta como tú esperas, continúa tu búsqueda. Hay muchas alternativas por explorar. El momento se presenta bueno para comprar o invertir en tu hogar. Y si ya lo tienes, piensas en renovar, en añadir, siempre tomando en cuenta tus ingresos. No gaste lo que tú no tienes. Tus números de suerte son el 5, el 23 y el 13. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Disfrutas de viajes cortos, reuniones con amigos y parientes cercanos. Tratarás por todos los medios de llevarte bien y establecer una zona de bienestar emocional. Esto es muy importante para tu felicidad y el éxito en tu vida. Todo proyecto que tú empieces ahora tendrá la bendición del universo. Desde hoy, proponte ser sexy, seductora y muy coqueta. Tus números de suerte son el 21, el 48 y el 9. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Si estás de fiesta de cumpleaños hoy, muchas felicidades. Tu carisma social aumenta. Utilizando para abrirte camino y empezar a hacer las cosas como tú la quieres. Hoy, disfruta del momento y no te preocupes más por lo que te sucedió en el pasado. Olvida, tranquilízate. Lo que pasó, pasó. Las malas experiencias no deben empañar esta nueva etapa de tu existencia. Desde hoy, proponte luchar por tu felicidad. Tú puedes. Adelante. Tus números de suerte son el 12, el 44 y el 72. Tu horóscopo personal todos los días aquí en YouTube. José Canalda. Suscríbete. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales. En Instagram, sígueme, José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere. En Facebook, el gobierno de la línea Todo Pegado.